El camino no es como lo pintan, no hay atajos ni salidas Hay crudas despedidas, ya no escucho melodías No escucho los reclamos por las noches y regaños por el día Esa manía de dañarme más la mente sin que sane los problemas Me quedé solo en la vida, no rí lo que tenía pero sal de esas cuentas Las pesas pa' la vía, moriré sin ser amado pero libre de miserias El odiado por no ser lo que algunos no recuerdan Paredes incompletas, murales llenos de fotos Pero la mesa no está llena, se acabaron esos sueños que tenía Empacaste la maleta, me quedé en el olvido, solo fui tu presa Cuando no tenías nada, aquella fortaleza El que siempre vio por ti y se olvidó hasta quien era Dejé a todos los parces luchando por mi senda Las paces no faltaban, mi alma rescatada De la selva donde anduve caminando sin tener la misma fuerza Desorientado y solo, pues ya ni modo Eso es lo que queda, luchar y no temer Aunque el mundo se detenga, aunque todos en tu contra Hay un Dios que nos consuela Nunca quise ser ejemplo, estoy muy lejos de las mentes que no piensan ¿En qué sería de mí? ¿En qué haría hoy si no siento tu latir? Perdón a ti, necesito revivir, ya no escribo más de ti Escribo de nosotros recordando lo que fui Rapeando a viva voz que te extraño y no te vi Es extraño este sentir Quiero descansar de todo esto Nunca resignarme a morir Eterna en mis canciones que inspiraste Pa' guardarte y arrancarte el fin de mí Eterna en mis canciones Eterna en mis canciones El tiempo da respuestas a preguntas que me hacía al dormir Esta canción es una de ellas Detalle el sentimiento que te daba desde el día en el cual te conocí En el cual te conocí Mi estrellita no permitas que te alcancen No te canses de escucharme En nada estás solita Vuela lejos como siempre me decías Que sonrías de lo único que quiero Yo lo último que quise en esta vida Mi estrellita no permitas que te alcancen No te canses de escucharme En nada estás solita Vuela lejos como siempre me decías Que sonrías Es lo único que quiero Yo lo último que quise en esta vida Es lo último que quise en esta vida Con el corazón Con el corazón Real estilo urbano en el altavoz Real estilo urbano en el altavoz La tensión beats La tensión beats